Los diputados también avalaron con 66 votos que los buses y microbuses sigan recibiendo el subsidio durante este año. Más de 11 mil unidades del transporte público de pasajeros, sin importar la antigüedad, seguirán recibiendo este año el subsidio que otorga el Estado. Es decir, que los buses tendrán 400 dólares y 200 los microbuses. Así lo decidieron los diputados en la primera sesión plenaria del año. Más de 40 millones de dólares provenientes de los 10 centavos que pagan todos los automovilistas por galón de combustible servirán para que más de 2.9 millones sigan pagando la tarifa regular, es decir, 20 y 25 centavos. Yo creo que lo más importante acá es que quien debe de regular y quien debe de vigilar que realmente se dé en primer lugar un buen servicio, que las unidades estén en buenas condiciones del viceministerio de transporte. Nosotros le haríamos un llamado al viceministerio que en primer lugar vea que se cumpla la ley, que en primer lugar que los transportistas den el servicio para que tengan derecho al subsidio. Los transportistas son conscientes que no tienen un buen servicio en algunas unidades, pero argumentan que se realizan los esfuerzos para cambiar la flota. Pero señalan que el viceministerio de transporte no siempre es flexible con este tema. Solo es el 30% de estas modalidades del transporte colectivo con aire acondicionado. Nosotros quisiéramos que fuera un 50%, pero esto pasa por la voluntad del viceministerio de transporte. En la tarifa de 20 centavos, pues es la que necesita más el subsidio. Los transportistas deben dar el servicio por unidad 21 días en el mes. Pero ¿cómo se puede comprobar ante el viceministerio de transporte que, por ejemplo, un bus trabajó esa cantidad de tiempo durante 30 días? Para poderles dar esa compensación deben de cumplir ciertos requisitos, estar en caja única, reportar los días trabajados, cumplir con todo lo que el reglamento que el viceministerio de transporte tiene establecido deben de cumplir. Es decir, que no es un subsidio que se va a dar así porque sí. Los empresarios habían amenazado con aumentar el pasaje a 33 centavos y no se renovaba el subsidio. Pero desde su creación en 2007, esta ley ha sido prorrogada por la Asamblea Legislativa durante los últimos años. Con imágenes de Denis Bolaños, Inmar Batres, Noticiero Hechos.